Me quedé sin balas Es tu problema No importa ¿Quieres matarme como hombre? ¿O quieres asesinarme? Como una oveja Lindo cuchillo Entonces ¿Qué eliges amigo? ¿Hombre? ¿O oveja? Si quieres pelear Yo te voy a enseñar Parece que quieres lastimarme No te quiero lastimar Quiero quitarte la vida ¡Vamos! ¿Es todo lo que tienes? Creí que ibas a enseñarme ¿Qué esperas? ¡Avántate! ¡A ti voy! ¡Pero de vuelta al suelo! ¡Estás probado! ¿Estás hablando a mí? ¡Yo soy el maestro! ¡Qué ironía, ¿no? Señor, tú y yo Frente a frente Y tu cuchillo Vas a morir Como tu amigo ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo lo hay más? ¿Eso qué importa? ¿Qué esperas, Vilain? ¿Estás listo para morir? ¿Qué esperas, Vilain? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Ah! ¡Levántate, Vilain! Vamos Arriba Ahora Date vuelta Vamos Oveja Ahora que Son nombre Son nombre de Amili Son nombre de Amili